Te supetito de mierda, ahí va, dios, 40 fp, alojéste, ahí va, persiga tus presas, presas, venga, ahí voy, dios, 40 fp, alojéste, voy a escuchar el dedo tocándolo porque se les jodió el escape de la compu, vamos, vamos, y la re, para acá lejos del micrófono de él, ¿me escuchás? Ah, déjalo ahí, sí, corre, te puse mi mierda, te caes, te matas, sí, puede, me pegaste, ahí va, ahí, no, le re, ah, no había llegado, viste, se murió todo, esto, cerro de mierda, me maté otro más, ¿no te quedó uno solo? Ya te lo voy a matar, me voy a dar rojo, acuérdate que gano, grabando, tío, ya llegó, boludo, ya llegó, boludo, sí, ya llegó a lo último, ¿en serio? Nico, 11 ¿A ver quién gana? Me voy a matar, me voy a matar, me voy a matar, me voy a matar, me mató, qué puto, es imposible, metí las cabezas, estoy encantado, tío. Vos nunca llegaste al final de un nivel, ¿no? Siempre, boludo. Mentira, nunca te vi con alguna buena buena. Este puto fue. Está chabullido. En esta llego, en esta llego, es porque me va en un lag, en este juego, en este juego, descargando ese juego. Acá tengo foto conmigo. Y en P. Voy a empezar a subir en This Space 3, con Edu, también, de Origin. Con Nicolás. Nicolás. Ya, tenés los dos nombres. ¡Ah, me... es de cómoda! ¿En serio? Yo ya me fui a la miguelva. Vamos a expectarte. Ahí está, una re pelita, me dieron. ¡Mierda! Ahí está, ahí está, aquí dente. Para vos, Nacho. Toja el botón, toja el botón, ¿dale? Que te viene a matar. ¡No! ¡Me cago matando! Para vos, Nacho. Voy el culito y me cago matando. Estante bien, va. Cuarenta y trece mil veces. ¿Eso? ¿Eh? Soy la bestia. ¿Cuchás? Soy la bestia, sí. Vení, toma. Desapareció, no va bien. Ya te caíta la lava, compagero. No, Nacho, ahí tenés otro. Ya sé, pero... Ya sé el que se esconde, ahí tenés otro, boludo. Sí, pero lo más interesante es agarrar la armadura de los otros. Para poder ganar, pues sí, no sirve matar a estos. Yo soy un pro en esto. ¿Qué? Nico Gamer. ¿Dé? Nico 6777. Es eso, ¿no? No estoy por pasarlo. La bestia va por todo. Va con todo la bestia. No te escuché nada. Me va con todo la bestia. Ah. Mierda. Ah, estoy llegando a la final por primera vez. Se me buguee. Hasta mierda, me vuelve para atrás. Cagado. Qué mierda, me está matando. Qué barca, qué. Ah, rápido llegó a ese barca. Salta a este boniquito de mierda. Ah, boludo, no sirve esto. No, pirata. No subes, te alegro. Ah, la concha de su madre. Ah, la concha de su madre. Escunde. Mierda, rata de mierda. Callate a ver si lo ve. Eh. Te puedo agarrar esto. Genial, la bestia. Ver. Esta la gano yo. Esta la gano yo, papá. El pro player. Sí. Mierda, aprendan. Oh, ya. Oh, ya. Oh, ya. Subí la concha de tu madre. Ah, la cundra. Bien, subí. Este rat, este pelotudo, se ve también. Ahí está. Wow. Bien, llegué. Algunos van a los pe... No sé cómo hacer. Dos ramos. Yo no sé si para allá habrá otro camino. Yo voy para acá siempre. Se cae de la mierda. Quedo yo solo, ¿no? Claro. Oh. Ah, sí. Ahí va. Esta es la parte épica. Oh. Acá siempre pierdo. Como siempre voy para abajo. Viste que te... ¡Vare! No ganaste. Ganaron... Perdió la bestia. Igual, pero gané, boludo. Perdió la bestia. Pero gané. ¿Vos sos la bestia? Sí, vos sos la bestia. Y está, Edu la bestia. Tomá. Vení. Ahí se salió el cerebro. ¿Quién? A mí me sacaron del cerebro. ¿En serio? Oh, bueno. ¿Para qué la juego? Estoy jugando, estoy jugando. Pero como me sacaron. Como me sacaron y después me pusieron. Después vas a ver. Te voy a mostrar. O a... Me compré bien porque vas a perder. Mira, yo ya llegué. Cuando se ve ahí te voy a parar un hit de team. Ah, mira. Quedan dos corredores. Estoy por llegar. No, no estoy por llegar. Pero quedan dos corredores. Dale, Edu que está acá nomás. Está acá nomás. Está jugando para la gente. Ya llega. Ya llega, eh. Ya llega. Ya llega. Ya, ya mucha de eso. Vale. Vale, va a cumbres. Ahí va. Vamos a ver. Sí. Vamos a ver. Bien. Ya se equipó todo. Así que corre, Edu. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Bueno. Bien, pedo. Me enfrento y lo acabo matando. Te va a matar. Es imposible. Tiene todo mejorado. De todo aspecto de guiño. No lo vas a poder matar. Ahí voy yo, mirá. Ahí lo vi. Corre, corre. Ahí lo vi y lo tiro a la lava. Mirá. No, no, no. Lo tiro a la lava. No, no, no. No, no, no. Pará, pará. Que voy yo todo equipado. Yo también. Mirá, mirá esto. Ahí va, a mi mierda. Ah, corre bien. Bien, perfecto. Perfecto. Por acá. Te va a matar. ¿Cómo estás? ¿Dónde? Ni me mató. Corre, te va a matar. Ni empe. Ahí estoy yo, ahí estoy yo. Mirá, todo equipado. Oh, le pegué, boludo. Lo quemé, mirá. Lo tiraron. No me mates, eh. No me mates. No, Macu, cómo te voy a matar. No me mates, pelotudo. No me mates. Lo mato, 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 lo mato. Lo mate, lo mate. Qué macuja. Sí, lo mate. Bien, 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 bien. Lo mate, lo mate. Lo mate. Lo mate. Ah, Macu, me la tomaba. Uh. Uh. Ahí va, ahí tené. Ah. Corre. Te vas a equipar. Vi, dale. Vi. No te la pedí. Te voy a equipar. La ja, me la doy. No. Bien, no estoy rindo. Denle me gusta y favorito. Chao. Suscríbanse al canal de este salame que capaz empiecen a subir videos conmigo. Bueno, ya sé. Ni pude hacer mi retura. Chao. justo. Tape. No te la para temer. Ni pide. Sydal.